Bienvenidos. El Museo Nacional se convirtió por toda una noche en el escenario principal de la conmemoración de los 206 años de historia de Cundinamarca con la proyección de un mapping que narró el papel fundamental del departamento como bastión de la independencia. Significa orgullo, significa pasión, significa sentido de pertenencia. El solo hecho de decir que estamos en el primer departamento constitucional colombiano, que fue esa constitución de 1811, la inspiradora de las 15 constituciones. Esto es Cundinamarca. Un acto simbólico donde se pudo revivir en las espectaculares imágenes el papel que jugó Cundinamarca y personajes como Antonio Nariño y Policarpa Sala Barrieta en la historia del país. Con toda la ideología de Antonio Nariño que soportada en la transcripción de los derechos humanos y del ciudadano, en el gran compendio de resultado académico de la expedición botánica. La noche también contó con una majestuosa interpretación del himno nacional por parte de Víctor Hugo Mancera en el armonio del maestro Orestes Indici, compositor de la música de nuestro himno. Este gran instrumento que era prácticamente el que acompañaba al maestro Orestes Indici, y pues con él compuso las primeras notas de lo que es hoy el himno nacional de Colombia, por tanto la verdad es un honor, es un orgullo. De igual forma se destaca la entrega de una edición de lujo impresa que consagra las 14 constituciones de Cundinamarca, comprendidas entre 1811 y 1870. Estamos seguros que este legado constitucional que hoy entregamos con un libro de edición especial va a ser motivo de orgullo no solo para los cundinamarqueses sino para todos los colombianos. Se promulga la constitución. Un evento que sin duda rememoró lo mejor de la historia de Cundinamarca y del país. Reparece el fuego del grito de independencia.